En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. De nuevo nos encontramos para proclamar las maravillas del Señor. Para sentir en nuestros corazones la fuerza de su amor y su salvación. Los invito para que pongamos en este altar nuestras intenciones. Demos gracias al Dios de la vida por quienes cumplen años o por quienes celebran aniversarios matrimoniales. También presentemos solidariamente a quienes sufren, a quienes están enfermos. Oramos, no solamente por la pandemia del COVID, sino por otro tipo de enfermedades que también traen mucho dolor a las familias. Por quienes son intervenidos quirúrgicamente. Oramos también en este día por quienes han muerto. Que el Señor los reciba en su casa y acompañe a los suyos. Iniciemos entonces esta celebración eucarística, reconociendo con humildad que somos pecadores e invocando con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios que por medio de la entrega de tu Hijo levantaste a la humanidad caída. Otórga a tus fieles la santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Oseas Esto dice el Señor Han construido reyes en Israel sin contar conmigo Autoridades y yo no sabía Con su plata y su oro se hicieron ídolos para establecer pactos Tu becerro te ha rechazado, Samaría Mi ira se inflamó contra ellos ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho Por eso no es un Dios Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaría Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades Espiga sin brote no produce harina Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros Efraín multiplicó los altares de pecado Y fueron para él altares de pecado Para él escribo todos mis preceptos Son considerados cosa de otros Sacrificios de carne asada Sacrificaron la carne y se la comeron El Señor no los acepta Tiene presente su perversión Y castiga sus pecados Deberán retornar a Egipto Palabra de Dios Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Lo que quiere lo hace Sus ídolos en cambio son plata y oro Hechura de manos humanas Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual los que los hacen Cuantos confían en ellos Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y escudo La casa de Aarón confía en el Señor Aleluya 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 Les proclamo el Evangelio De Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo le llevaron a Jesús En endemoniado mudo Y después de echar al demonio El mundo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel Cosa igual En cambio los fariseos decían Este echa los demonios Con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al dueño de la miez Que mande trabajadores a su miez Palabra del Señor Yo quisiera hermanos y hermanas Que juntos hiciéramos en este día Una lectura creyente De un evento que nos tiene a todos Profundamente conmovidos y desconcertados Y es ese trágico accidente ocurrido en la costa Con estas personas que fueron calcinadas Y otras quemadas Al pretender robar gasolina De este carro cisterna que se volcó Veía yo en los medios de comunicación No solamente la información de los hechos Algunos videos incluso amarillistas Pero también la capacidad que tenemos los seres humanos De afrontar las cosas duras Desde la burla y desde el cinismo Ya empezaron a hacer memes con esta situación Y entonces cuando uno observa lo que pasa Y les digo con mirada de creyentes Tal vez somos capaces de ahondar en el evento Pues nos damos cuenta ciertamente Que hubo un gran acto de irresponsabilidad De estas personas Tal vez la ignorancia Tal vez el desconocimiento Tal vez otras situaciones De las que hablaré ahorita Los obligaron a coger esta gasolina Y a no medir las consecuencias De muerte para algunos Y de salud gravísimas para otros Pero es que detrás de todo esto También hay una situación social deplorable Cuando uno va a estas ciudades A estos pequeños pueblos Se da cuenta del abandono estatal Se da cuenta de que viven casi en medio de la basura Se da cuenta que se hacen en la calle Cuentan las personas que allí viven Para mirar que pueden aprovechar Y tener algo de comer Tal vez el hambre los empujó A un acto irracional Tal vez el cansancio El olvido El abandono La desesperación Los llevó a arriesgar la vida Y eso que contemplamos en la costa Y que contemplamos De una y otra manera En nuestra sociedad Es a lo que responde El texto del Evangelio de hoy Cuando San Mateo Nos hace la síntesis De la actividad de Jesús Nos dice que él recorría Pueblos y ciudades Proclamando lleno de alegría Que el reino de Dios estaba llegando Comunicándole a la gente buenas noticias Para que experimentaran la vecindad de Dios El amor cercano de Dios Que había venido de parte suya Pero también cura a los enfermos Y también libera a los endemoniados Y toda la gente experimenta de verdad Que este reino está llegando Pero me parece que hay un detalle muy lindo Que es de Mateo Cuando dice Que a Jesús se le conmovían las entrañas Sentía misericordia Compasión Porque eran personas que andaban Cansadas y extenuadas Como ovejas que no tienen pastor Yo quisiera que nosotros entendiéramos Hermanos y hermanas Que la única pandemia en Colombia No es el COVID Que aunque las cifras crezcan Que aunque los muertos por esta enfermedad Cada vez sean dolorosamente más numerosos Que aunque estamos en una crisis sanitaria Muy terrible En Colombia hay otras situaciones De cansancio Que nos hacen vivir como ovejas Que no tienen pastor Hablo de esa crisis económica Que llevó a estas personas A comportarse de esa manera Hablo del abandono en otros lugares de Colombia La corrupción que tiene orillado al Chocó En este momento En una situación de pobreza terrible Hablo de lo que significa en otros lugares La violencia La injusticia El atropello de los derechos humanos Todo eso expresa El cansancio que vivimos Uno pudiera decir Que no solo en Colombia Sino en esta sociedad Vivimos como ovejas Que no tienen pastor Por eso el Señor tiene compasión de nosotros Por eso el Señor se acerca Sin ningún miramiento o condición Por eso su amor Que es infinito Nos envuelve Y desde dentro De nuestra misma situación Nos impulsa Para que podamos salir de ella Pero yo quisiera Que también nosotros Nos apersonáramos De tantas situaciones De tantas tragedias Que no solamente Las contempláramos indiferentes Desde el sofá de la cama De la casa Tal vez haciendo juicios Irresponsables de lo que pasa Simplemente contemplando Como si fuera un programa De televisión El dolor y la tristeza De tantos hermanos nuestros Que nosotros tuviéramos Las entrañas de Jesús Que tuviéramos La capacidad que tiene Jesús De conmoverse Desde el interior Frente a la situación difícil Que el otro vive Tal vez nosotros No podemos hacer mucho Por los costeños A quienes les pasó Esta situación Pero si tenemos mucho Por hacer con los nuestros En nuestra casa Hay cansancio En nuestra casa Hay personas Que viven Como ovejas Que no tienen pastor En nuestra casa Hay personas Desconsoladas Aburridas Desesperadas Y nosotros Tendríamos que ser Las entrañas de Dios Las manos de Dios La compasión de Dios Para alcanzarlos a todos Miren como terminaba El evangelio de Lindo Y con ello también Termino mi reflexión Pidan al dueño de la mes Que envíe obreros A su mes El Señor necesita Colaboradores Para que prolonguemos Su compasión Para que llevemos A todos su misericordia Para que nos acerquemos A tantos Cansados Y desesperados Que parecen ovejas Sin pastor Para que les hagamos sentir Cuanto Los ama Dios Así sea Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Lo recibimos De tu generosidad Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la uva Y del trabajo Del hombre Lo recibimos De tu generosidad Será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que la Eucaristía Que celebramos Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Acoge Padre La oblación Que te presentamos Que ella nos haga Participar De día en día De la vida Del reino glorioso Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre misericordioso Y Dios fiel Porque nos diste Como Señor Y Redentor A nuestro Señor Jesucristo Él siempre Se mostró Misericordioso Para con los pequeños Y los pobres Para con los enfermos Y los pecadores Y se hizo cercano A los oprimidos Y afligidos Él anunció al mundo Con palabras y obras Que tú eres Padre Que cuidas De todos tus hijos Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas Por eso reunidos En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos Que por tu Espíritu Santifiques estos dones Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria mía En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu hijo Nuestra pascua Y nuestra paz Definitiva Al que condujiste Por su pasión Y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que él Venga Y te ofrecemos Este sacrificio De alabanza Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El único sacrificio De Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y la caridad Con el Papa Francisco Nuestro obispo Ricardo Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspíranos La palabra Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo De Cristo Acuérdate De quienes han muerto Dale la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos llegar A la morada Eterna Con la Virgen María Y San José Y te glorificaremos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El Padre Que se compadece De nosotros Cuando estamos Cansados Y extenuados Extraviados Y perdidos Nos ama Infinitamente Por eso le decimos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Vamos a vivir este momento de encuentro personal con el Señor Permitiendo que el silencio nos ayude a sentir su presencia A entrar en una profunda comunión de amor con Él Lo hemos recibido por la fe al escuchar la palabra Al sentirnos unidos los unos con los otros En este misterio hermoso de la iglesia Y aunque no podemos recibirlo en el sacramento Sabemos que su presencia nos acompaña Y nos da la dicha de sabernos salvados Vivamos este momento entonces Desde la intimidad del corazón Agradeciendo el regalo de la Eucaristía Y nos da laneckO Muchas gracias Amigo Amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.